Porque las tarjetas de crédito son unos ladrillos con altísimos intereses, lanzamos la tarjeta Lite, que cobra hasta 40% menos de interés. Checa el estado de cuenta de tu ladrillo y ve todo lo que pagas de más. Para aquellos que no quieren pagar cuota anual, Santander tiene la única tarjeta sin comisiones de por vida. Y ahora, solo Santander Black te da blindaje ilimitado en tiempo y monto, contrarrobo, clonación y extraví. Cuídate de imitaciones. Que no te confundan. ¡Gracias!